¿Qué debería Piqué aprender de Steve Jobs? Aquí hay algo, hay una similitud muy grande y muy buena en esto, que esto nos puede ayudar a nosotros a entender. Pero antes de ver en detalle qué es lo que realmente Piqué podría estar aprendiendo de Steve Jobs, yo quería primero hablar de esto, las características más comunes de esta gente, la confianza excesiva que la podemos notar en Piqué, no solo ganando la Copa del Mundo, pero saliendo con una de las mujeres más famosas del mundo, que es Shakira, la arrogancia, la falta de empatía, todas esas son características. Pero yo quiero acá que no solo veamos las características del narcisismo, las malas, pero cómo, y me preguntarás, estás loco, hay características de un narcisista que son buenas, y hay características de un narcisista que son usadas. Entonces, yo te quiero mostrar para que hagamos un análisis justo, sin defender a nadie, pero hagamos un análisis justo, y veamos cómo una persona narcisista, acá en Estados Unidos el 6.2% son narcisistas, y por lo general son gente de altos ingresos, estamos hablando de Estados Unidos. Por eso, dejame que te muestre, un PowerPoint, varias cosas, que te van a ayudar mucho a darte cuenta qué es lo que es un narcisista, cómo actúan, qué es lo que hacen, y tomemos nota de eso. Tienden a exagerar, ojo, exagerar sus habilidades y logros. Hoy en día lo vemos con Pique, cómo él exageró mucho de sus logros cuando no se dio cuenta que muchas cosas estaban basadas en el gran éxito que trajo Shakira. ¿Qué pasó con Steve Jobs? El gran éxito de Steve Jobs de Apple trató mal a mucha gente y se creyó que estaba en la cima, y así fue como cuando él lanza Lisa, él genera, era totalmente, la habilidad de él de ver eso, estaba totalmente cegada, y él no se dio cuenta de eso hasta que después el estudio de Steve Jobs se da cuenta de que él no estaba entendiendo al consumidor, no estaba entendiendo a la gente que estaba con él, no estaba escuchando a la gente. Yo te pregunto ahora, ¿vos crees que Pique está escuchando a alguien? Que hay alguien que esté junto a Pique y le diga, Pique, tenés que pedir disculpas, Pique, tenés que moverte, tenés que empezar a trabajar para sanar esta relación, no solo con Shakira, que no es para que se vuelvan a reunir, pero para que haya, van a ser padres, van a discutir, van a tener que hablar, van a estar en los cumpleaños de los chicos, van a estar cuando los chicos se casen, van a estar en muchísimos, en muchísimos eventos, en el futuro. Entonces, es más conveniente para ambos de ellos, ambos, no solo para ambos de ellos, es no dejarse guiar por estas emociones y fantasías y tratar de estar más bajo. Tienen fantasías constantes de su poder ilimitado y, obviamente, en esto, sería muy bueno también que que Shakira se dé cuenta de que es la tercera canción, está bárbaro, pero, bueno, este, no, el poder de nadie es ilimitado, cuidado con eso, porque, en algún momento, Shakira no va a ser tan famoso como lo es ahora, que es, es extraordinaria, ahora, ¿no? Pero, este, ¿qué más? Yo creo que este es el momento para ellos en que empiecen a trabajar y es acá donde yo te voy a mostrar qué cosas brillantes él podría estar aprendiendo de Steve Jobs, ¿no? para poder reunirse, para poder, por lo menos, hacer una paz o una armonía con, con, con los, con los hijos, ¿no? Para minimizar los conflictos con el narcisista, dice, mantene, mantenga la comunicación breve, ¿no? Sin emociones y objetivas, y esto es un punto clave que Steve Jobs aprendió, ¿no? La gente se le escapaba y cuando él se fue a Pixel y funda Pixel, él ahí se da cuenta que uno de los grandes problemas que él tuvo y que se fue echado de la empresa que él creó y que le iba muy bien en ese momento fue, ¿no? esa ira demasiado fuerte, esa arrogancia, ¿no? Esa superficialidad que por ahí dolían a otras personas, ¿no? Y, y la necesidad de validación continuamente, la necesidad de ser mejor que Microsoft, había un montón de inconvenientes, un montón de problemas en él. Eso es lo que yo quiero, que si nosotros estamos acá para aprender y queremos proyectarnos, decir, bueno, todos tenemos a alguien, todos, y muchas veces vemos a otras personas. Yo te pregunto, ¿tenés un socio, tenés una, un jefe, este, tenés tu marido que a lo mejor, o tú tenés tu, tu mujer que es narcisista? Entonces, analicemos esto, veamos, lo entendamos y de ahí sacamos las conclusiones para, para ver. Fíjate que esto es más serio, imagínate que narcisismo más frecuente la alta dirección, entonces los gerentes, los CEOs, y es el 6.2% acá. Entonces, las investigaciones muestran que entre los 20 a los 29, 30 años son, son los momentos particularmente de ellos, de que ellos están descubriendo, tienen, tienen ese exceso de, de, de éxito y lo llevan y, y lo generan, generan una personalidad donde empiezan a empujar a otra gente y muchas veces sin ellos darse cuenta. ¿Cómo podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos ver que tenemos que mantener una, una estrategia y evitar conflictos con compañeros, con gente que coexistimos, evitar conflictos y cuando está esa interacción donde yo me doy cuenta que esta persona es una persona narcisista, bueno, entonces tengo que mantenerlo en distancia y trabajar lo menos posible y buscar tener objetivos en comunes que, no sé, no, que, que no haya mucha diferencia y que estemos en, en el trabajo. Les va a ayudar muchísimo poder hacer y poder manejar esa parte y, y acá donde nosotros vemos como Steve Jobs sufrió muchísimo después que, que lo echan fue uno de los, fue una de las medicinas que él dice fue uno de los más fuertes que él se tomó, una medicina mucho más fuerte y, y bueno, ¿y cómo, y cómo lo hacemos? Mira esto, ¿no es cierto? Cuando surgen conflictos mantenela calma, busca esa calma en toda negociación, busca la calma cuando surgen conflictos con otras personas que, vos sabes que son narcisistas, vos sabes que tienen un exceso de arrogancia, un exceso de superficialidad, una falta de empatía, entonces, vos decís, me conviene mantenerme calmo, te va a hacer mal a vos, a vos te va a hacer mal y eso es lo que, acá estamos hablando, tenemos que tener cuidado porque a vos te va a hacer mal, vos vas a estar perjudicado y eso es lo que estamos acá y queremos aprender. Piqué necesitó que, que Shakira lo ponga, lo ponga en, en orden, ¿no? Shakira es una persona extremadamente inteligente y ha puesto a mucha gente en orden, no ha puesto mucha gente en claro, ustedes lo pueden ver con un montón de situaciones, es más, con Antonio de la Rúa, Antonio de la Rúa hizo algún par de cosas que a Shakira no le gustó y lo puso en orden, le ganó el juicio de 77 millones de euros, o sea que es una persona extremadamente inteligente y eso es lo que tenemos que respetar también todos los chicos, la importancia de los chicos. Entonces, el tema está cómo podemos estudiar que Steve Jobs también fue una persona que tuvo esos problemas y sus cualidades narcisistas a menudo fueron muy daninas, pero también fueron deseables y eso lo quiero, yo lo quiero mostrar ahora cómo hay características del narcisismo y por qué, porque el narcisismo si bien es tóxico, también pueden ser deseables, desde qué punto de vista, hay características que surgen y que nosotros vemos como por ejemplo se niegan a fallar a la responsabilidad, están muy focalizados en lograr sus objetivos, fundamentalmente cuando empresas están empezando, cuando van a un nuevo mercado, cuando ellos tienen una tenacidad y la falta de compasión se presta también a tomar decisiones muy difíciles, déjenme que les ponga eso, porque me interesa mucho que veamos a dónde puede estar el valor de esto y cómo está, yo creo que tranquilamente vemos factores para que todos podamos hacer ese análisis de que una persona como Steve Jobs, que él no la reconoció a la hija, no la reconocía y qué es lo que pasa con ella, la madre de ella y ella estuvieron comiendo y tuvieron un montón de tiempo de su vida comiendo y viviendo de estampas, porque él le negaba la paternidad hasta que eventualmente él la reconoce, era un muy muy mal padre, Steve Jobs también en Pixel, cuando lo echan en Pixel también echaba gente sin decirle nada, entonces hay muchas características tóxicas, pero hay narcisismo humilde que llegan a ser grandes líderes, por ejemplo, cuando él se da cuenta de sus posturas narcisistas, él tenía una postura que él nunca escuchaba, entonces él empezó a escuchar, tenía una postura que no quería prestar atención a nadie, quería ser únicamente él y ahí empieza a decaer muchísimo, que simplemente que nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene que si bien una persona puede ser una persona aparentemente muy danina, él puede cambiar, y Dios quiera que esté cambiando, hay mucha bronca, hay mucho odio contra él y él no ha sabido manejar su imagen, no ha sabido comandar todos estos problemas, porque él la podría haber manejado mejor diciendo y pidiendo disculpas, tomando como lo hizo Steve Jobs, dándose cuenta de que él era el problema y de ahí creció, pero de todos modos lo que estamos aprendiendo hoy es ellos no aprecian las perspectivas de las personas que los rodean y tratan a los demás como una herramienta, son ellos, son muy, ellos no comparten, no comparten nada y si bien eso es extremadamente malo, en muchas organizaciones, en muchas posiciones, como les decía, de liderazgo, es lo que ellos necesitan para llevarlo, el tema está en que si uno se da cuenta y presta atención a esos signos destructivos, es cuando uno tiene que primero tomar distancia, tener cuidado y también ver que, bueno, para un minuto, si estamos viendo que el narcisismo no es una enfermedad, el narcisismo es una parte de personalidad y hoy en día lo tenemos a Steve Jobs, Steve Jobs fue una persona que demostró que uno puede cambiar, era muy, muy duro, una persona muy, muy narcisista, ¿no es cierto? Como les decía en Pixar, despedía a la gente sin ningún, sin previo aviso, no, no, no comprendí esa parte y yo quiero que estudiemos, estudiemos y analicemos para que todos nosotros podamos crecer y podamos aprender de esto, si bien nos molesta muchísimo esa, esa ira, esa superficialidad, esa falta de empatía, ¿no? que vemos acá en Piqué, es Dios quiera que Piqué pueda aprender como aprendió el señor Job, ¿por qué? Porque por lo general hay que tener cuidado en estos, mantienen ese liderazgo y por X motivo tenemos que, tenemos que ver qué nos puede pasar, entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esto? Cuando nosotros estamos hablando y nos sentimos enojados con Piqué de que no admita su responsabilidad, de que no tome cargo, que no, que no se dé cuenta que aunque Shakira no le diga hoy, bueno, sí, te perdono, no importa, el tema está en que él tiene que hacer lo que está bien y lo que está bien en este momento es pedir disculpas, pero tenemos que aprender el valor grande que tiene esto, el valor enorme que tiene de cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto, por eso es muy importante darnos cuenta de que hay aspectos positivos en el narcisista y el narcisista también cambia, ¿no? El narcisista no es una cosa que ya se queda así, que es una persona mala, que la empatía se aprende, eso es el mejor mensaje que podemos dar, el mejor ejemplo para ver un narcisista es Steve Jobs y él cambió, él cambió y generó unos logros espectaculares. Si hay algo que hoy en día Shakira debe querer más que todo es que Piqué cambie, Piqué cambie, Piqué pasa de ser una persona narcisista con todos los derechos, arrogante, sin empatía, que empiece a cambiar, como lo hizo y les estoy mostrando como lo hizo Steve Jobs. Imagínense la fuerza que tendría eso para la sociedad, la fuerza que tendría eso para los dos hijos de Shakira. No hay nada más importante para Shakira que sus hijos. Imagínate que Shakira puede darse el lujo de ver un nuevo Piqué, una persona humilde y a lo mejor no vuelvan juntos pero que haya una mejor armonía, que haya habilidades, que haya herramientas donde ellos puedan entenderse, donde ellos puedan ayudar a sus hijos. Este es el mensaje, el mensaje nuestro es un mensaje muy positivo a decir, bueno, ¿cuáles son las características? ¿No? ¿Cuáles son las características? La importancia es que nosotros veamos y que nosotros trabajemos para que al final y al cabo a una mujer no le podés tocar a los hijos, como a un padre no le podés tocar a los hijos y algo que le va a tocar a los hijos es el padre. Entonces, si el padre una persona que ha actuado ha actuado en una forma con total falta de empatía con todos los derechos de poder tener una mujer y llevar a una novia y los padres de él ¿no es cierto? Seguir eso Dios quiere que también los padres de él lo ayuden. Creo que somos todos defensores no solo del derecho de la mujer sino también el derecho de la familia porque acá lo más importante es que si vos estás destruyendo a una mujer ¿qué respeto por la institución familiar tenés? entonces ahí es donde esto empieza a valer y tenemos que ayudar la importancia de los hijos y yo no voy en contra del hombre sino voy en contra de lo tóxico lo tóxico que es que puede haber hombres hoy en día que se crean que puedan hacer este tipo de macanas con todo el mundo porque eso duele no duele y vos imagínate si yo no le enseño a mis hijos eso hacia donde vamos entonces por eso es cuando mucha gente habla que está mal que Shakira le diga eso a Piqué yo estoy en desacuerdo porque es más importante Piqué ya lo hizo y es más importante que Shakira sea clara con Piqué y con los hijos de que eso no se ya me tomé un avión vos haces esto yo me tomé un avión yo si a mi hija un tipo la trata así yo quiero que ella también diga me tomé un avión perdona vos no sos una persona de calidad para mí ojalá que mi hija lo pueda hacer y lo dijo Steve Jobs me tomé una medicina cuando me echaron de Apple me tomé una medicina hoy en día yo creo que Piqué lo echaron de la casa o sea que se está tomando una muy buena medicina que Dios quiera que esa medicina le dé lo haga a él ser un poco más humilde menos arrogancia tener más más empatía con los demás y ayudar ayudar a todo el mundo ayudar a la gente que está no podemos olvidar que siempre los dos chicos que ella tiene van a ser los hijos de Piqué y se van a ver se van a ver acá con este con esto que yo quería compartir con ustedes era decir bueno cuáles son las características principales de esta gente y por qué a un narcisista hay veces que los narcisistas son llamados y ocupan posiciones y como les decía acá por qué el narcisismo más frecuente está en las altas direcciones un 2. un 6.2% acá en Estados Unidos pero cuáles son las características que se buscan estos grandes líderes son personas humildes entonces podremos llegar a que esta persona sea humilde no sé la historia nos lo va a demostrar nos lo va a decir ahora lo único que podemos hacer es hacer un buen análisis ver cómo van las cosas hacia dónde van las cosas y las cosas que podemos hacer yo creo que es algo interesantísimo que debemos descubrir hay una gran mentira con todo esto del narcisismo hay mucha gente que no entiende cuáles son las características más importantes qué pasan y cómo ellos pueden cambiar por eso si nosotros hoy en día traemos a la luz traemos a la posibilidad de que una persona como Steve Jobs cambió si lo podemos traer a él y nos podemos darnos cuenta de que Steve Jobs cambió por qué no nosotros tener la esperanza y por qué no ayudar en vez de estar de los dos lados qué es lo que nosotros queremos como el team Shakira Team como soportando a la Shakira lo que hizo Shakira qué es lo que hizo una canción espectacular donde está su duelo y ella le dijo las cosas en claro para que todo el mundo se dé cuenta pero no podemos decir que lo que no que ella no quiera que él cambie va a haber una relación amorosa en el futuro no nos interesa es tema privado de ellos lo que nos interesa es que como mujeres como hombres podemos confiar en una sociedad mejor y vamos a confiar la mejor forma de resolver conflictos es negociando y para negociar tenemos que entender con quién estamos negociando cómo estamos negociando tenemos esperanza de negociación tenemos hacemos un análisis hacemos un análisis de éxito hacemos un análisis de costo-beneficio entonces si podemos llegar a eso entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a crecer y eso es lo que es importante para nosotros no se olviden todos los martes acá en el Instituto de Negociación hacemos con mi libro Nunca temas negociar hacemos un encuentro el link que va a estar acá donde nos juntamos el martes a las 6 de la tarde hora de Miami nos juntamos online a través de esto ¿para qué? para discutir estos temas para que podamos analizar y podamos discutir bien esto así que los invito el día martes porque vamos a seguir analizando cómo podemos mejorar nosotros qué podemos nosotros aprender de esto porque si no aprendemos ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿estar contentos por la desgracia ajena? no yo creo que la desgracia esta nos está haciendo que podamos aprender y que podamos trabajar con gente que se merece muchísimo respeto y que nosotros vamos a trabajar de forma inteligente para que ellos no cometen ese tipo de errores bárbaro gente un fuerte abrazo muchas gracias a todos acuérdense hashtag Lynn Swine en YouTube hashtag Lynn Swine nos van a encontrar y suscríbanse al canal nuestro un fuerte abrazo hasta luego los invito a que vean ya mismo que vean y que y que vean otro video sobre nunca temas negociar hay 1700 videos acá en YouTube o sea mírenlo cómo tener un proceso cómo generar un proceso cómo prepararme para negociar cuáles son las mejores preguntas cuáles son las 10 mejores preguntas para una preparación cómo lo hago cómo estudio eso todo eso está acá y más nunca temas negociar este libro lo pueden conseguir en en Amazon en Amazon y bueno muchísimas gracias gente hasta luego chau chau Gracias.